Música Muy buenas familia, bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo Este que has visto es el Fifine K669B Y no es un micrófono cualquiera De hecho no es el micrófono USB más bonito Ni el mejor construido Ni tampoco el más práctico Pero aún y así creo que se le podría poner el título El micrófono USB barato Y si sigues viendo este vídeo vas a entender el por qué Así que si tú eres youtuber, streamer, haces podcast o videoconferencias ¿Tiene calidad suficiente este Fifine K669B para ti? Pues bien, como sabes este vídeo forma parte de una serie de 4 vídeos que además te la dejo enlazada por aquí En la que analizo 3 de los micrófonos USB más baratos de Amazon Cuando digo baratos me refiero que tengan el precio en torno a los 50€ Y que además se puedan comprar en Amazon para que más o menos mantengan el precio en todos los países Y si te estás preguntando por qué te cuento esto Es para que tengas en cuenta que este vídeo Al igual que los otros de la misma serie Está grabado con este micrófono Que es justo el del propio vídeo El Fifine K669B Así que de esta manera tú puedes ir verificando Si esta es la calidad de audio que estás buscando para ti Si quieres descubrir sus virtudes y sus ventajas quédate que empezamos Pero antes vamos con el unboxing Lo primero que encuentras es una caja muy pequeñita Totalmente blanca y con el logo de Fifine en la tapa superior Al abrirla llama la atención un manual de usuario bastante completo Pero vamos que a nosotros siguen sin importarnos nada las instrucciones Si destapas la espuma protectora ya te queda a la vista este micrófono USB y una cajita En la que están el trípode y el cable USB Como puedes observar el cable viene unido al micrófono por un extremo Y por otro tienes la conexión USB tipo A El último detalle interesante de aquí es que la rosca para el trípode es de tamaño 5 octavos de pulgada Y nada más eso es todo Al igual que este micrófono el packaging sigue la misma filosofía Y también es realmente simple Como has podido ver en la intro el diseño de este micrófono es bastante simple Su estructura completa pesa unos 400 gramos y se divide en dos partes En primer lugar tienes el micrófono con un factor de forma tubular En el que tanto el cuerpo como la rejilla están pintándose en color negro mate Y que además es muy receptivo a las manchas y a las marcas Su material de construcción es metálico sí Un material que está frío al tacto Pero que no da tanta sensación de calidad al sujetarlo Como por ejemplo el modelo Neewer que vimos en el primer vídeo de esta serie Y que te lo dejaré enlazado en una etiqueta por aquí arriba De hecho tanto es así que en una de las primeras impresiones Llegué a pensar que este micrófono estaba construido en plástico Porque su tacto se asemeja más al cuerpo plasticoso de por ejemplo el micrófono Snow White Ice de Blue Que al metálico del Neewer NW8000 Por su parte dentro de la rejilla puedes ver perfectamente el captador de audio Y esto significa que no tiene filtro anti pop interno Por lo que para una completa y correcta experiencia de audio Te aconsejaría que compres alguno aparte como por ejemplo el que yo uso Y por último y probablemente lo que más destaca del diseño de este micrófono Es su rueda de ganancia Y es que esta rueda de ganancia es de color y de tacto bastante más llamativos que el propio micrófono Se nota que en este equipo es la protagonista indiscutible Su color principal es el negro brillante Y tiene una arandela plateada por todo su perímetro que la hace brillar Y llamar la atención a partes iguales Además la textura de esta rueda de ganancia es estriada en círculos Y al tacto es una experiencia totalmente diferente al resto del micrófono Aquí sí que se nota que han puesto bastante más mismo En segundo lugar ya tienes el diseño del trípode Que está construido con base de plástico Que tiene además un tornillo de 5 estavos de pulgada con patas metálicas Estas patas metálicas tienen solo dos posiciones Cerradas o abiertas Y en sus extremos están terminados en goma antideslizante De manera que esta goma es posible que también funcione como atenuador leve De las vibraciones de la mesa Como te suelo contar en la mayoría de mis videos Siempre intento que la tecnología me facilite tanto la vida como el flujo de trabajo Pues bien el Fifine K669B lleva la simpleza totalmente a otro nivel Y es que es de lejos el micrófono USB barato Más simple de toda la serie de micrófonos baratos Su montaje es extremadamente simple Solo tienes que enroscarle el trípode, poner el logo mirando a tu cara Y conectar el micrófono al PC para empezar a hablar Porque este micrófono es plug and play Lo han hecho tan simple que hasta trae el cable USB pegado Para que no tengas que perder el tiempo en buscar donde habías guardado el dichoso cable Para que tus audios mejores su calidad Debes saber que este micrófono es un micrófono cardioide Y esto significa que capta bastante más sonido del frontal que de los laterales y de la parte trasera Para que lo compruebes por ti mismo voy a hacer una prueba con el iPhone XR y ruido blanco Por lo tanto es muy interesante que lo coloques correctamente antes de hablar Como os he comentado la posición correcta es con el logo de Fifine mirando a tu cara Y bien ¿Qué tal es la calidad de audio de este micrófono barato? Pues bien la calidad de audio de este micrófono es increíblemente buena De hecho tú lo llevas escuchando durante todo este vídeo Pero para mí la calidad del audio de este micrófono está muy por encima de la competencia Y por tan solo 27 euros que me ha costado Desde luego si buscas un micrófono USB barato y te da igual la estética Este es el rey de la calidad precio Eso sí ten en cuenta que yo le he comprado un filtro antipop aparte para hacer las pruebas Porque entre los dos no me han sobrepasado ni de lejos los 50 euros Y lo más gracioso de este micrófono es que sí que tiene regulador de galancia Por lo tanto podrás hacer directo sin miedo En el próximo vídeo de esta serie voy a comprar cara a cara los tres micrófonos Pero como te digo sin haberlos puesto cara a cara El sonido de este micrófono USB barato es el único que me ha dejado impresionado Y es que tiene un sonido bruto muy limpio, bien balanceado y con el volumen que tú quieras darle A continuación te mostraré una prueba de sonido en bruto y otra con el audio editado Hola, 1, 2, 3, aquí Teo desde el canal de diseño Arte y Tecnología Haciendo una prueba de sonido con el micrófono USB barato Fifine K669B Como ves la calidad del audio es espectacular Lo único que tendrás que tener en cuenta y que es un poco más laborioso Es que tendrás que andar trasteando hasta que encuentres la combinación perfecta de ganancia Entre tu micrófono y la ganancia digital de tu PC En mi caso, usando como receptor un MacBook Air de 2012 La mejor combinación para darme el mejor sonido Ha sido poner el micrófono al 70% de ganancia y el PC sobre el 25 Pero vamos, que en todas las pruebas me ha gustado muchísimo la calidad del sonido resultante Otra cosa que debes saber y como es lógico Este micrófono sin filtro antipop pierde un poquito de calidad en su audio Pero vamos, que no es nada alarmante Sobre todo porque capta un poquito más de eco y recibe golpes de viento fuertes Como son los de la pronunciación de la P Te hago a continuación una prueba A Paula le encanta patinar con el patín que le regaló su primo Pedro por su primer día de primaria A Paula le encanta patinar con el patín que le regaló su primo Pedro por su primer día de primaria Como ya te he comentado, la estética es lo peor de este micro Y es que aunque el factor de forma es bastante estándar La elección de colores y las calidades no se acercan a los otros dos micros Además de que este es un auténtico imán de huellas, dactilares y de marcas Otro aspecto negativo es que el filtro antipop no viene incluido Por lo que para la mejor experiencia de tu audio lo tendrás que comprar aparte El trípode también hace que esté a ras de la mesa Por lo tanto no podrás regularlo en la altura y lo tendrás muy cerca del ruido del teclado Si quieres minimizar eso tendrás que comprarte un brazo y una araña aparte Otro factor que puede que te haga descartar este micrófono USB Es que no puedes monitorear el sonido desde el micrófono Porque no tiene entrada de jack Y si seguimos en la base del propio micrófono Otra cosa que no me gusta es que el cable viene pegado Y si se rompe está claro que adiós micrófono Además el trípode no se puede articular en varias posiciones Solo tiene dos, patas abiertas y patas cerradas Y por último y por pedir que no quede Este micrófono no tiene botón de silenciar Y es algo que no es imprescindible Pero si lo tuviera todavía sería un producto más redondo Como conclusión tengo varias cosas que contarte Lo mejor de este micrófono es que como captador de sonido o audio Es una auténtica maravilla Aunque necesitas del filtro antipop para tener la mejor experiencia La calidad de sonido, el nivel de graves bien balanceados Y la atenuación de los ruidos externos es buenísima Hasta el punto de impresionarte a ti mismo cuando escuchas tu voz tan sexy Y como tiene regulador de ganancia está recomendadísimo para todo el mundo Tanto si grabas para youtube, podcast o streameas en twitch O incluso si quieres grabar instrumentos musicales Esta es de lejos también la mejor alternativa Abajo te dejaré el enlace de este micrófono y de su filtro antipop en amazon Por si quieres echarle un vistazo Yo ya te digo que me he quedado totalmente asombrado con su calidad general de audio Y este va a pasar a ser mi micrófono principal para este tipo de grabaciones Lo peor para mi es que de los 3 micros este es el de estética menos resultona Además de que su cable está pegado Y si se rompe por tirones accidentales o porque te lo muerde el gato Adiós micro Pero si estás dispuesto a pasar de su estética Este micrófono es recomendadísimo De hecho no creo que encuentres un mejor audio Por debajo de los 80 o de los 90 euros inclusive Por último te quiero decir que este micro con el cable USB separado Y con brazo y filtros incluidos existe Se llama Fifine T669 y está en torno a los 60 euros Te lo dejaré también abajo enlazado por si te interesa esa versión un poquitín más pro Muchísimas gracias por ver este vídeo Si te ha gustado te agradecería infinitamente que me dejases un buen like Y como te he comentado si quieres ver el último vídeo Que es el cuarto de esta serie en el que vamos a comparar los 3 micrófonos cara a cara Suscríbete para no perdértelo Y eso es todo por mi y por hoy de mi parte Ya sabes, cuídate, sigue increíble y nos vemos en el próximo vídeo Chau